Presidente y Director de los Premios Triunfo Awards, Eddy Mervil. Conductora Oficial de los Premios, María Zaláñez. Muchas gracias a Circo Disco por ser patrocinador oficial de los Premios Triunfo Awards. Bismundo, Ana María Reynoso, mi reina de reinas, presente. A todas las personas que están nominadas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando y por esa gran campaña que le están dando a Triunfo Awards. Estos son triunfadores. Nos vemos este 22 de septiembre en Circus Disco, en el 6655 Santa Mónica Boulevard, esquina con las palmas. La alfomba roja empieza de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. La entrega y la gala de premios es de 9 y media a 1 y media de la mañana. Menciones y suerte. Verona la gala de premios es de 9 Grant. Fútbol. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.